Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina, su programa, La Biblia ilumina tu vida. Hermanos y hermanas, ya sabemos desde que iniciamos este programa, pero ahora insistimos cada día más. Queremos llegar pronto, hermanos y hermanas, a esta iluminación, a este estado de gracia, este estado de santidad y al despertar. Hombres y mujeres despiertos, despiertas, hombres y mujeres en un estado de gracia, en un estado de santidad, hombres y mujeres iluminados e iluminadas. La iluminación es la conciencia de la esencia, conexión, conexión. Y sabemos, hermanos y hermanas, qué hacer para llegar a esta conexión con la esencia. El Señor nos ha dado los pasos para llegar con prontitud a este estado sublime. Lo primero es la ejaculatoria, permanentemente Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, perseverancia, perseverancia. No dejemos de decir Abba bendito el día entero. Donde quiera que estemos, comencemos la jornada Abba bendito y alabado y terminemos la jornada con Abba bendito y alabado. Léanse ese libro del peregrino ruso, es una lectura muy importante para comprender las virtudes, los frutos de repetir miles y miles de veces durante la jornada del día una ejaculatoria. La ejaculatoria del peregrino ruso era, Jesús, hijo del Dios vivo, Jesús, perdón, hijo de David, ten compasión de mí. Este cristiano, ruso el todoso, diciendo miles y miles de veces esa oración, ese grito llegó a un estado sublime de oración. El peregrino ruso lea en ese libro, repito, para comprender los frutos de repetir durante el día entero, miles y miles de veces una ejaculatoria. La del peregrino ruso es, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La nuestra es, Abba bendito y alabado. Una alabanza al Padre de la gloria. El segundo punto, hermanos y hermanas, el segundo medio para acceder a la conciencia filial es la meditación. Hay que meditar, 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 meditar. También saben que tenemos, hermanos y hermanas, ese canal de YouTube, Fray José María, que es una ampliación, ¿verdad?, de lo que es de nuestra escuelita. Una ampliación de nuestra escuelita. Y en el canal nos centramos fundamentalmente en la filiación divina. Hay un episodio dedicado especialmente a cómo hacer meditación, como la postura, sentado, de rodillas, de pie y los contenidos, los contenidos, meditar. Recomendamos una hora diaria de meditación, una hora diaria de meditación. Pero recordarles, hermanos y hermanas, que la hora diaria es para abrir el apetito. Es difícil llegar a la iluminación con solo una hora diaria de oración. Jesús oraba tres, el iluminado, porque Jesús no vivió un proceso para llegar a la iluminación como nosotros. Jesús, digamos, nace iluminado. El primer acto consciente de Jesús ya fue una iluminación. Su primer acto consciente fue Abab. Entonces, el iluminado, Jesús iluminado, que vivió siempre en un estado de gracia, Jesús oraba tres horas. Oraba tres horas todos los días. Por lo menos tres horas. Esto lo deducimos de las tres horas en la pasión, perdón, en el Semaní. Cuando le dijo, reprochó a los apóstoles, Santiago, Juan y Pedro, no han podido durar una hora conmigo. Se vuelve y lo hace tres veces. O sea, deducimos que normalmente Jesús oraba tres horas. Pero de cuando en cuando, tal vez cada quince días o tal vez una vez al mes, Jesús se retiraba a la montaña. Y el texto más importante, esta oración nocturna, nos lo da Lucas 6.12. Antes de elegir a los apóstoles, Jesús pasó la noche entera en la oración de Dios. No tres horas, no cuatro, lo más probable, doce horas. Yo pienso siempre en el doce, una hora por cada apóstol. Yo siempre, hermanos y hermanas, cuando pienso en esto, ¿cómo sufrió Jesús cuando llegó a Judas? Judas es un caso siempre misterioso, porque el mismo Dios oró por Judas, pero el pobre Judas se condenó. Entonces esto como que, y claro, la culpa es de Judas, el pobre Judas, como el misterio de la libertad de un ser humano, que se enciera tanto en su oscuridad que ni el mismo Dios puede salvarlo. Y nunca que Jesús oró por Judas, pero Judas se condenó, lo terminó el pobre mal, mal. Entonces, hermanos y hermanas, oremos. El segundo punto es la meditación. Le recomendamos una hora diaria de meditación, los contenidos, por ejemplo, Abba, bendito y alabado, es una forma de meditar con el rosario, por cada, por cada bolita, por cada cuenta, Abba, bendito y alabado, lentamente. Abba, bendito y alabado, cuando llegamos a la décima, Padre nuestro, lentamente, hasta que pase la hora. Otro contenido, yo soy hijo de Dios, la mujer, yo soy hija de Dios, la hora entera. Otro contenido, Dios es mi Padre y me ama, Dios es mi Padre y me ama. Otro contenido, Espíritu Santo desciende, despierta en mí la conciencia filial. Espíritu Santo desciende, despierta en mí la conciencia filial. Bien, hermanos y hermanas, oremos. Y el tercer paso, que es el más importante, es la práctica de la filiación divina. Tratar de vivir durante todo el día como hijo de Dios. La oración que hacemos, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijo de Dios, la imagen de Jesucristo. Y actuar como hijo de Dios es poner el Evangelio en práctica. O sea, Jesús nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios. No se enojen, no se encolericen, miren a una mujer con ojos puros, miren a un hombre con ojos puros, no sean violentos, te golpean en la mejilla, pon la otra, sé humilde, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, que tu vida sea un servicio a los demás, ora, perdona 70 veces 7, da la vida por tus hermanos y ama a tus hermanos como yo te he amado a ti. O sea, la frase de la filiación divina es un esfuerzo permanente, un empeño por vivir el Evangelio de Jesús. Y es lo más importante, hermanos y hermanos. Por más teoría que yo sepa de cómo nadar hasta que no me meta en el río, en el mar, en la piscina, no voy a saber cómo se hace. Entonces, nos hacemos hijos de Dios viviendo como hijos de Dios. Y finalmente, la mejor escuela, la mejor universidad para llegar y aprender la filiación divina es la Iglesia Católica, la que fundó Jesús. La Iglesia Católica, la que fundó Jesús. La mejor escuela para llegar a la plenitud del estado de santidad, el estado de gracia, la iluminación, el despertar. Esto es lo esencial. Y luego, hermanos y hermanas, pastoralmente, digamos, pastoralmente y espiritualmente la adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Con eso vamos a conseguir, hermanos y hermanas, la pastoral eficaz. De la oración brota la práctica eficaz para anunciar la palabra de Dios. Nunca tengamos miedo a la oración. Los santos son los que más evangelizan. Los santos y las santas son los hombres y mujeres que más hombres y mujeres llevan a Dios. Los santos siempre tienen la forma adecuada para predicar la palabra y atraerles ovejas a Jesús. A Jesús, a su redil, la santa mara iglesia católica. Adoremos al maestro de la unidad y al doctor de la paz, el verbo de Dios presente, sustancialmente presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Adiós. 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 Adiós.